Hola, soy Lorenzo de Atareado.es y hoy te voy a mostrar cómo instalar Traffic, pero de modo fácil. Hace unos días publiqué un vídeo, digo, perdón, publiqué un podcast, no recuerdo exacto, mira, te lo voy a decir ahora mismo porque, a ver, control T, vamos a ver, Atareado.es, podcast, podcast, ahora sí, es el episodio número 532, vaya, el que publiqué el pasado jueves. Bueno, en este te explicaba cómo podías instalar o cómo podías utilizar Traffic, o mi recomendación y por qué había estado trabajando con Traffic. Lo cierto es que en los últimos dos semanas he estado trabajando o experimentando sobre todo la configuración de Traffic en un nuevo servidor, en un nuevo VPS que he levantado única y exclusivamente para estos vídeos, única y exclusivamente para mostrarte cómo funcionan los VPS, cómo puedes instalar un VPS y no solamente esto, también para el tema de programación, Python, en fin, todos estos historietas que llevo cara adelante. Así que, ahora mismo, lo primero que voy a hacer es enseñarte cómo voy a instalar o cómo se puede instalar Traffic de forma súper sencilla. Lo primero, me voy a ir aquí y voy a hacer un sudo, bueno, ya estoy dentro de mi VPS, así que lo primero es un sudo apt install apache2utils. En mi caso, como ya lo tengo instalado, me va a decir que no hace falta que ya lo tengo instalado, pero bueno, para que tú lo veas. Vale, lo siguiente, lo que tengo que hacer es hacer un clon de selhostit. CD, digo, perdón, un git, clon, https, dos puntos, barra, barra, github, punto com, barra, tareao, barra, selhostit. Vale, ya lo tengo, ahora me voy a ir dentro de selhostit y dentro del directorio de Traffic. Y aquí lo que vamos a hacer, primero que vamos a hacer es cambiar, bueno, lo primero es copiar, cp, sample.nv, lo voy a copiar en .nv. Y aquí en .nv, lo que hay que hacer es editar el fqdn. Aquí yo he puesto tu servidor, pero lo que vamos a poner es servidor linux, que es mi servidor. Y Traffic va a ser hacia donde se va a dirigir. Venga, ya lo tenemos. Lo siguiente es cambiar chmod 600, config acme.json. Y lo que me queda por hacer, para esto me voy a leer el readme, porque hasta ahora te lo he mostrado todo de cabeza, es ejecutar htpassword, que es lo primero que hemos instalado, .nv, usuario, contraseña, config.users, perdón, config barra, users.txt. Evidentemente tienes que cambiar usuario y contraseña por tu usuario y contraseña. Yo ahora lo voy a dejar así, pero tú cámbialo conforme a ti te convenga. Vale, con esto ya lo tenemos, bueno, casi todo. Lo único que nos quedaría sería cambiar el correo que hay aquí por tu correo. Pero bueno, vamos a dejarlo así por ahora. Y lo que voy a hacer es docker network. Vamos a crear la red por la que se van a enlazar todos los contenedores a través de Traffic. Docker network create proxy. Ya la he creado y ahora vuelvo a leer el readme. Lo único que me queda es docker compose a menos f. Docker compose, docker compose a menos d. Ya lo tengo creado y ahora vamos a echarle un docker compose logs menos f. Que aquí no nos dice nada. ¿Por qué? Bueno, pues no nos dice nada por una simple cuestión y es que actualmente tengo redirigidos los logs. Esto lo vamos a ver ahora. Vamos a hacer un docker compose exec traffic sh y ahora nos vamos a ir a cd var log traffic. Vamos a hacer un ls menos la y vamos a hacer un less access.log less traffic para que veas que... Bueno, pues esto ya se ha levantado. Aquí nos dice que está utilizando el puerto web. Esto es de las... Esto es de esta hora. 2031. Vale, pues aparentemente esto ya está funcionando. Nos vamos a ir aquí y ahora voy a hacer una cosa. Traffic servidor linux.es Y ya me está... Ya has visto lo sencillo que ha sido, ¿eh? No he hecho nada más. Ahora vamos a echarle una mirada a la configuración para que veas, ¿vale? El nombre era usuario y la contraseña era contraseña. Ya estamos entrando. Como ves, actualmente tengo... A ver... Estos servicios. Middleware. Solamente tengo este. El myout se corresponde con lo que hemos... Espera, que voy a cambiar el tema ahora. Myout se corresponde con el... Con el archivo de configuración, que ahora lo veremos. Y el redirect para redireccionar de forma automática del 80 al 443. Y aquí tenemos los varios routers que tenemos, ¿vale? Esto es así de sencillo y ya lo tenemos todo configurado. Vamos a echar una mirada a los logs para que veas. Voy a salirme de aquí. Y vamos a echarle una mirada a los logs, como te digo. Primero la... Bueno, vamos a echar una mirada al Docker Compose. Fíjate que en el Docker Compose es súper sencillo. Aquí... Esto... Tiene... Necesita acceder al socket de Docker. Y ahora tenemos configuración de Traffic y Dynamic. Y aquí el hostusers.txt, que es donde hemos guardado el archivo de configuración. Con esto ya lo tenemos todo. Vamos a echarle una mirada a Traffic. Perdón. BeamConfig. Traffic. Y aquí lo que ves es el API Dashboard. Es para poder acceder al Dashboard. Aquí tenemos dos puntos de entrada, que son el 80 y el 443. Y además en el 80 hemos definido esto, que es la redirección desde la entrada, el punto de entrada web, al punto de entrada WebSecure, que es este. Aquí abajo hemos definido que el resolutor del certificado es Let's Encrypt, que veremos más abajo. Y aquí verás que esto está comentado, que hay unos middlewares. Uno que es para posicionar en función de la geolocalización. Y el otro para bloquear todas las entradas que vengan desde la red Tor. Aquí definimos dos providers. Un provider que es Docker, que es el que estamos utilizando. Y aquí si te fijas, esto es importante, lo que nos dice es que es exposed by default. Que lo que quiere decir es que todos los contenedores se van a exponer a traffic por defecto. Si alguno no lo quiere, lo que tienes que hacer es que expose sea false en ese en concreto. Y luego hemos creado otro más, que es el de otro proveedor, que es el de dynamic. Que esto es para configurar estos middlewares. Que esto lo veremos ahora. Todo esto que viene a continuación son los logs. Tienes los logs correspondientes a traffic y los logs correspondientes al access. Este de access es importante porque lo utilizaremos en otro vídeo posterior que ya te enseñaré para bloquear los accesos. Y aquí tenemos el resolutor de certificados, Lesson Creek, que hemos definido. Este correo lo deberías de cambiar. Y ya está. Y aquí tenemos los dos plugins que ahora mismo los tenemos parados. Pero que voy a activar uno para que veas lo sencillo que es activar. Vale. Y ahora vamos al dynamic. Aquí tenemos definido un único middleware, que es myauth, donde está definido como users.txt. Si recuerdas, si hacemos config en traffic, no, config en el docker compose. Si te das cuenta, en el docker compose, aquí lo que hemos definido ha sido que en config, users.txt está mapeado a users.txt, que es el que estamos leyendo aquí. Y los otros, como te digo, están ahora mismo estas configuraciones, las tenemos bloqueadas. Las vamos a desbloquear. Vale. Vamos a desbloquear esas dos configuraciones. Bueno, vamos a desconfiar solamente la de la geoposición, que es la más sencilla. Y aquí la de la geoposición, que es la más sencilla, como te digo. Y ahora vamos a configurarlo. BeamConfig. En dynamic es donde hay que configurarlo. Hemos dicho que vamos a configurar esta. Aquí solamente está configurado. A ver, que está bien esto. Sí, está bien. Vale. Aquí solamente está configurado España. Voy a cambiar esto para que solamente esté Estados Unidos. Bueno, voy a dejarlo así por ahora. Y ahora vamos a hacer un Docker, perdón. Docker.compose.app-d.orce.recreate. Docker, exec, traffic, les, var, traffic.log. Bueno, algo he hecho mal porque, si te das cuenta, el MiddlewellTortBlock no existe. Vamos a ver. BeamConfig. Dynamic. Creo que no me digas que lo he hecho al revés. Sí. Lo he configurado al revés. Vale. Vamos a reiniciar otra vez. Docker.compose.app-t.orce.recreate. Y ahora vamos a ver si está bien. Sí, ahora aparentemente está bien. Vale. Ahora, si me voy otra vez aquí, voy a hacer un logout. Si recuerdo cómo se hacía aquí. Pues no me acuerdo cómo se salía de aquí. Pero bueno, voy a hacer otra cosa. Vamos a hacer otra cosa que va a ser beam.config. Y vamos a cambiar en el dynamic. Y voy a comentar este. Vamos a ver. Y vamos a intentar acceder. Poma deja. Vaya desastre. Vamos a ver. Vamos a ver. Docker.compose.app-d.orce.recreate. Ahora no me deja. Ahora no me deja. Voy a hacerlo desde una... Voy a hacerlo desde una ventana de incógnito. Que hemos dicho que es. Y efectivamente no me deja. Ya lo hemos bloqueado tan sencillo como eso. Ahora vamos a desbloquearlo. Vamos a desbloquearlo. Vamos a desbloquearlo. Vamos a desbloquearlo. Ahora sí que tengo los dos. Y ahora sí que me deja entrar. Vamos a hacer otra vez. Voy a cambiarlo. Voy a cambiarlo. Voy a comentar. Voy a comentar. Es que no ha recargado la configuración. Ah, ya sé por qué no la recarga. Porque... Aquí en traffic. Punto SWQ. BIM. Config. Traffic. En filename. Control. Control L. Traffic. Traffic. File. Watch. A ver. Aquí. Watch true. Vale. Esto es lo que yo quería mostrar. Mira. Aquí. Aquí hay una opción que es... A ver si se ve aquí. Esta opción de watch true. Lo que hace es monitorizar el archivo. Que es lo que vamos a hacer ahora. Vale. Me voy a ir aquí. Y lo que voy a hacer aquí va a ser añadir watch true. Vamos a reiniciar docker compose app menos d por c recreate. Y ahora si hacemos un docker compose logs menos f. Me hice... ¿Ves? Petición denegada para España. Pero si ahora vuelvo a hacer... BIM. Config. Dynamic. Y cambio esto. Y ahora fíjate que si hago un docker compose logs menos f. Pues no me la he recargado. Qué desastre, ¿no? Compose. Compose. Pues por algún tipo de razón absurda. A ver. BIM. Config. Dynamic. No, no lo está recargando. Y me parece que ya sé por qué es. No lo está recargando básicamente porque soy un cenutrio. Porque fíjate bien. Bueno, si esto ahora sí que lo controlo función f5. T. Traffic. Watch. Aquí. Voy a cambiar esto a oscuro. Vale. Ah, pues debería de funcionar con... 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 FileName. Si digo, te de to true, to allow traffic, to automatic, what for file change? Debería de funcionar. Madre mía, voy a tener que abrir un issue. Porque esto verdaderamente no está funcionando. BIM config. Dynamic. A ver, una cosa. Control C. Ls. BIM. Y config traffic. Pues sí, le he puesto que watch true, pero... Pero no lo está haciendo. Bueno, es igual. Al final, ya has visto lo sencillo. En el próximo vídeo, lo que voy a hacer es instalar por timer. Y voy a instalar por timer con el objetivo de que veas... Bueno, de tener esta primera configuración básica. Es decir, traffic más por timer. ¿Para qué? Para que a continuación poder cargar de forma dinámica cualquier cosa. Y sin tener que recurrir a la terminal. Es decir, toma como base este vídeo, este vídeo de traffic, más el siguiente vídeo que va a ser el vídeo de por timer. Con estos dos vídeos ya puedes montar todo lo que quieras. Así que nada. Eso es lo que quería contarte. Me he enrollado un poco para que veas las posibilidades de los middleware. Pero si te das cuenta, en muy poco tiempo lo he conseguido montar. Así que nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta luego.